A principios de los años 60s sucedió una de las desapariciones más brutales de la historia, el hijo de la familia más poderosa de los Estados Unidos. A pesar de una investigación criminal, fotos y múltiples testigos, el caso permanece sin resolver. Nunca se encontró su cuerpo, y aún más de 50 años después, nunca se encontró con certeza rastro de él. Esta es la historia de Michael Rockefeller. El privilegiado hijo del entonces gobernador de Nueva York. Según sus compañeros, Michael era muy callado y modesto. Creció junto a sus cuatro hermanos en Manhattan, donde disfrutaba de acompañar a su padre a museos y exhibiciones artísticas. En él despertó desde muy temprana edad el interés por el arte. Le fascinaban las colecciones de obras y artefactos de comunidades indígenas. Después de graduarse de la universidad, rechazó la oferta de trabajar en la empresa familiar para viajar por el mundo. Él era, como su padre, muy ambicioso, y se puso como objetivo reunir y llevar la colección de arte indígena más grande del mundo a la ciudad de Nueva York, y con la ayuda de su equipo de antropólogos, se embarcó en un viaje que, aún no sabía, sería su último. Era el amanecer del 19 de noviembre de 1961, en las remotas islas de Nueva Guinea. Después de que su pequeña embarcación hubiera sido volcada por olas y tras haber estado dos días flotando a la deriva, Michael y su compañero René Wasing no veían otra opción más que nadar por las aguas infestadas de tiburones y buscar ayuda. Estimaban que eran casi 20 kilómetros hasta la costa. Tras haber fabricado un par de flotadores improvisados con lo que tenían a la mano, Michael se puso en marcha, se tiró al agua, y una vez que Wasing lo perdió de vista, desapareció. Unas horas después, su barco fue encontrado por aviones de rastreo y Wasing fue rescatado la mañana siguiente. Inicialmente, registraron la costa en busca de Michael, pero no se encontró rastro de él. Al enterarse de que había desaparecido, el gobierno local empezó una operación de rescate masiva. Botes, aviones y helicópteros rodeaban la isla. De manera repentina y tras apenas unos días de búsqueda, perdieron toda seguridad. El caso estaba llamando demasiado la atención. Se ordenaron a los equipos de rescate esconder cualquier prueba que señale que Michael se encontró con un final trágico, y cuando se les cuestionaba sobre los caníbales en las islas, el gobierno afirmaba que ya no se realizaban estas prácticas, que habían hecho el canibalismo ilegal. Ya no hay esperanzas de encontrar vivo a Michael Rockefeller. Y dos semanas después, cancelaron el rescate. La causa de muerte oficial fue ahogamiento. La familia Rockefeller no se quedó satisfecha. Desconfiaban de las decisiones del gobierno local, así que decidieron contratar a un investigador privado para averiguar qué fue lo que en realidad sucedió con Michael. Le ofrecieron una recompensa de 250 mil dólares. Ellos sabían que había muy pocas posibilidades de que volvieran a verlo, y estaban preparados para lo peor. El investigador llegó a la isla tiempo después, y al interrogar a decenas de locales, un hombre llamó su atención. En una isla con una civilización aún primitiva, destacaba a uno de los ancianos que casualmente utilizaba lentes para la vista. Él afirmaba que los había encontrado en la playa. Más tarde, al compararlo con fotos, se dio cuenta de que estos lucían exactamente igual a los lentes de Michael. Le tomó algún tiempo ganarse su confianza, pero al final logró descubrir la verdad, o al menos parte de la verdad. Fue capaz de intercambiar con el anciano tres cráneos humanos, que supuestamente pertenecían a tres hombres blancos, incluidos el de Michael Rockefeller, aunque él siempre negó haber cometido el asesinato. No hay un registro que nos describa con detalle lo que el investigador descubrió, o si llegó a enterarse de algo más. No sabemos si le entregó los cráneos a la familia Rockefeller, pero sí hay un registro de que la familia le entregó a él 250 mil dólares. Como recordarás, era la recompensa ofrecida. En 2014, un periodista con el nombre de Carl Hoffman decidió hacer una investigación acerca del misterio. Al repasarlo todo y estar horas buscando entre viejos archivos y haciendo entrevistas, se dio cuenta que la historia tenía muchos huecos. Algo no tenía sentido. Entonces decidió visitar la isla. Para su suerte, en los primeros días de su llegada, Hoffman y su intérprete escucharon por accidente a un anciano decir, no le digas nada al hombre blanco sobre el que matamos. El periodista se dirigió a interrogarlo, y tras ganarse su confianza, el hombre admitió que en esa aldea habían matado a Michael Rockefeller, y gracias a él, Hoffman fue capaz de reconstruir la historia de lo ocurrido. Unos años antes de la desaparición, el ejército se encontraba en la isla. Su propósito era detener un conflicto entre dos aldeas rivales. Hay que tener en cuenta que los habitantes de la isla nunca habían visto un soldado ni armas de fuego, y naturalmente pensaron que los invadían los espíritus. Se desató un conflicto que terminó con varios miembros de la tribu muertos a manos de los soldados, quienes luego se retiraron de la isla porque el conflicto entre las aldeas se había detenido. Ahora tenían un enemigo en común por el cual preocuparse. Este acontecimiento dejó una gran impresión en la gente de la isla. Así que años después, cuando los hijos de estos guerreros encontraron en la playa, a un Michael Rockefeller indefenso, completamente exhausto y desesperado por ayuda, decidieron cobrar su venganza. Le abrieron el cráneo, se comieron su cerebro, cocinaron su cuerpo y lo repartieron entre la aldea. Y por último hicieron un ritual con su sangre, donde bailaban y se la salpicaban los unos a los otros. Esta es una fotografía capturada por un equipo de cineastas que realizaban un documental en la isla. Fue tomada ocho años después de la desaparición de Michael. Deja que muchos crean que Michael dejó su vida ajetreada en la ciudad de Nueva York y se quedó a vivir con los locales, que todas las historias acerca de su asesinato y desaparición son falsas y los habitantes de la tribu solo lo están protegiendo. En su diario Michael escribió que estaba fascinado con la gente y que disfrutaba de estar ahí más que de regreso en casa. Nada de esto está escrito oficialmente y todos son rumores e historias.